¿Trabajas con un Microsoft SQL Server y no sabes en qué puerto quedó configurado? Bueno, hoy te voy a mostrar tres alternativas para que averigües en qué puerto está corriendo. Vamos directamente ya con el video de la semana. Bueno, obviamente estas tres opciones que te voy a mostrar las hago sobre el motor accediendo al servidor donde está instalado. ¿Sí? Bien, lo primero es a través del log del Microsoft SQL Server. Para ello te posas sobre la base master y ejecutando este procedimiento le decimos que filtre este evento el cual es cuando inicia el motor y aquí estamos viendo que está trabajando en este caso para IPv4 y IPv6 en el puerto 1433. Una segunda alternativa es con el Configuration Manager el cual te va a permitir en el caso que sea necesario cambiar este puerto predeterminado. Para ello entras aquí en el SQL Server Network Configuration, en los protocolos buscas TCPIP, aquí en esta segunda pestaña donde están las direcciones de IP ves las diferentes direcciones que tiene dadas de alta, IPv4, IPv6, localhost. ¿Sí? Bueno, y para cada una de ellas tienes definido el puerto. Aquí en este caso tiene el 1433, que es el puerto normal y habitual sobre el que trabaja el motor de Microsoft. Puedes cambiarlo directamente de aquí y deberías reiniciar el servicio para que aplique los cambios. La tercera manera sería a través del visor de eventos de Windows. En el caso que no tengas acceso a la herramienta de consulta de SQL Server, aquí dentro de los eventos vamos a filtrar por un evento especial que es el 26022, que es exactamente cuando arranca el motor y ya está listo para escuchar. Y aquí vamos a ver que, bueno, en este caso para IPv4 está N1433, para IPv6 N14, perdón, aquí N1433 también de nuevo. Así que, bueno, esta es una tercera alternativa. Y por último, ¿cómo hago para conectarme con la herramienta desde el motor para especificar el puerto? Bueno, siempre, habitualmente aquí se coloca el host o el IP y aquí con una coma podemos especificar el puerto que queramos conectarlo. En este caso dijimos coma 1433. Bien. Bueno, este fue el video de la semana. Espero que te haya gustado. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal, que dejes tu like, tu comentario. Me ayuda un montón para seguir subiendo más videos. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Fue cortito, conciso. Así que, chau chau. Fue cortito, conciso. 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 Gracias.